de la ciudad de Avejorral, Clases de abandono. Desde Avejorral, Antioquia, en una de sus veredas, 43 niños estudian en una institución en precarias condiciones físicas que pone además en peligro a los estudiantes y docentes. Quisiera enseñarles el estado en que se encuentra la escuela de la vereda Portugal en el municipio de Avejorral. Podemos evidenciar las falencias que tiene el techo, la falta de pilares. A esto también quisiera enseñarles la madera. La madera está totalmente comida por comejea. Esto podría ocasionar en cualquier momento un colapso del techo. Quisiera por acá también enseñarles el estado en que se encuentra. Quisiera que vieran cómo está totalmente comida. Esto podría ocasionar que se pueda derrumbar el techo. Han pasado cartas a la Administración Municipal, a la Secretaría de Planeación y Educación Municipal y la verdad el estado no cambia. No se hacen caso omiso o nos tienen prácticamente aislados. Entonces yo quisiera que nos pudieran colaborar con esto porque la verdad este sitio lo necesitamos mucho porque nos ayuda no solo para las reuniones comunitarias sino también para el estudio en alternancia que en este momento se está viendo afectado por la falta de espacio. Finalmente lo que queremos es que nos colaboren con la incertidumbre que afecta a 43 estudiantes y a toda la comunidad de la vereda Portugal en el municipio de Dejorra. Muchísimas gracias. Desde Pandicundinamarca también piden a las autoridades respuestas por el estancamiento de la construcción de la vía entre Boquerón y Cabrera que tiene afectados a muchos integrantes de la comunidad. Enrique. Mi nombre es Luis Enrique Díaz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Miguel del municipio de Pandic. Tenemos una problemática con el contrato de la pavimentación de la carretera Boquerón-Cabrera que se está interviniendo acá en el sector de San Miguel. Hace un año se empezaron los trabajos y ahorita se encuentran suspendidos. Necesitamos una respuesta por parte de la gobernación de Cundinamarca. ¿Qué está pasando con esto? Porque nos está afectando la salud, la vida está en muy mal estado, peor de lo que estaba y nadie, nadie da respuesta. Estamos donde está la maquinaria y la van a retirar. ¿Y qué va a pasar con este trabajo que se está realizando? Para el periodista soy yo, Luis Enrique Díaz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Miguel, municipio de Pandic. Desconectados y olvidados. Desde Nariño, Antioquia, nos hacen un llamado para que se pueda acceder a la conectividad a internet que requieren decenas de niños y habitantes de la zona. Lisette. Buenas tardes, Juan Diego Alvira y a todos los televidentes. Les habla Lisette Muñoz desde el municipio de Nariño, Antioquia. El asunto es la problemática de conectividad del centro de La Linda de Nariño, Antioquia. Pido que por favor nos ayuden visibilizando la urgente necesidad de que nos instalen una antena de telecomunicaciones para conectar las veredas que integran el centro participativo La Linda. En este momento no contamos con una señal de celular ni de internet, resultando afectados desde el sector conocido como La Pista hasta las partidas de Argelia y Sonzón. Se han enviado cartas por parte de la comunidad a diferentes partes sin que se haya podido solucionar la problemática. La falta de la señal dificulta la comunicación que a su vez propicia focos de inseguridad en la zona. Pedimos al Gobierno Nacional y a la Ministra de Educación por favor poner más cartas en el asunto para solucionar la problemática que ha estado afectando como centro de La Linda. En Nariño, Antioquia, les habló Lice Muñoz porque el periodista soy yo. Vamos a hacerle seguimiento a esta denuncia con la Ministra Adela Stick para encontrar una solución a estas personas que necesitan urgentemente estar conectados y para eso reclaman internet. Ya lo ven en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.